El Romance Hecho Cumbia No quiero más de tu engaño, me duele porque te quiero Te dejas querer tanto y luego tú te marchas Y acabas destrozando a muchos corazones Tan linda pero salvaje, te sientes reina del mundo Recuerda que en la vida lo malo siempre se paga Y tú con tus caprichos terminarás llorando Y esto es para los amigos de Zeyla Zagüey 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 Porque te quiero Te dejas crezando Y luego tú te marchas Y acabas destrozando A muchos corazones Cantita, pero salvaje Me sientes reina del mundo Recuerda que en la vida Lo malo siempre se paga Y tú con tus caprichos Terminarás llorando Y luego tú con tus caprichos Y luego tú con tus caprichos Y luego tú con tus caprichos